...que se acabe la impunidad, que hemos pedido el ejercicio de los derechos y de las libertades. Ahora de este lado, como autoridad, estamos trabajando en que esto sea una realidad. Por supuesto que necesitamos sumarnos todas y todos para combatir los temas de inseguridad, en el sentido de que las personas que están delinquiendo fueron en su momento niñas o niños adolescentes que por algunas razones están buscando otros caminos, otras alternativas y que a veces desde la infancia se permiten...